hoy 27 de junio celebramos a san cirilo de alejandría arzobispo cirilo significa el que tiene autoridad ciris mandar este santo se hizo famoso en la antigüedad porque fue el que defendió ante los enemigos que maría es madre de dios él dirigió el famoso concilio de éfeso que declaró que maría si es madre de dios durante 32 años fue arzobispo de alejandría que era la ciudad más importante de egipto en ese tiempo y se dedicó con todas sus fuerzas a hacer progresar esa cristiandad fue fuerte e intransigente con los herejes y sectarios que querían engañar a los cristianos de alejandría y les fue cerrando sus templos y casas donde engañaban a los judíos los puso en un dilema o dejan de atacar a la religión católica o se iban de la ciudad y cuando apareció lo peor herejía de ese tiempo el nestorianismo fue el que más fuertemente se opuso y la atacó nestorio hombre raro y sucedió entonces que nestorio patriarca de constantinopla empezó a decir que maría no era la madre de dios sino simplemente madre de un hombre la gente se escandalizaba enormemente al oírle predicar semejante barbaridad san cirilo le escribió diciéndole que a maría la llamamos madre de dios no porque ella haya creado a dios porque a dios nadie lo ha creado sino porque es madre de uno que es dios y le pedía que por favor retirara esas afirmaciones heréticas que había hecho pero un historio le respondió con insultos y siguió enseñando sus errores y mentiras entonces cirilo escribió al papa celestino a roma informándolo de este error que estaba propagando nestorio el papa reunió a todos los principales sabios católicos de roma y asesorado por ellos condenó el error de nestorio y lo amenazó con excomulgarlo si no retiraba sus afirmaciones heréticas pero el hereje no quiso retractarse y siguió propagando sus errores el concilio de éfeso entonces en el año 431 se reunieron en éfeso todos los 200 obispos de la cristiandad de ese entonces fue elegido presidente de ese concilio san cirilo como el más venerable de todos y como representante del papa celestino y cirilo con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría obtuvo que los obispos condenaran la herejía de nestorio y proclamaran solemnemente que maría así es la madre de dios los enemigos del gran arzobispo obtuvieron que el gobierno pusiera preso a cirilo por tres meses pero cuando llegaron los delegados del papa de roma estos intercedieron por él le consiguieron la libertad y así pudo seguir oponiéndose con toda su autoridad a las enseñanzas de la herejía el santo narra así a los monjes de egipto en una carta como fue el final de aquellas reuniones del concilio de éfeso no se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el concilio había declarado que maría si es la madre de dios y que los que no acepten esta verdad quedan por fuera de la iglesia toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche junto a la iglesia de la madre de dios donde estábamos reunidos los 200 obispos del mundo y cuando supieron la declaración del concilio empezaron a gritar y a cantar y con antorchas encendidas nos acompañaron hasta nuestras casas y por el camino iban quemando incienso alabemos con nuestros himnos a maría madre de dios y a su hijo jesucristo a quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos cuando el concilio de éfeso declaró que maría si es la madre de dios san cirilo de alejandría exclamó gozoso delante de todos te saludamos o maría madre de dios verdadero tesoro de todo el universo antorcha que jamás se apagará templo que nunca será destruido sitio de refugio para todos los desamparados por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos por ti la trinidad ha recibido más gloria en la tierra por ti la cruz nos ha salvado por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga el enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros débiles criaturas somos elevados al puesto de honor y la madre de dios es también madre mía san cirilo arzobispo rogad por nosotros no 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 Gracias.